Potenciar la gestión en materia preventiva y disuasiva en materia de seguridad ciudadana es el objetivo de un importante convenio firmado por el municipio y la empresa de seguridad CSD. Este acuerdo permitirá incorporar cuatro vehículos a la lucha en contra de la delincuencia. El alcalde Mario Gebauer dio a conocer los detalles de este convenio que permitirá el desplazamiento de estos móviles que presentarán el apoyo al equipo de seguridad pública dispuesta por el municipio. Bueno, todos sabemos que una prioridad en nuestra comuna, los 1.300 kilómetros cuadrados, es el tema de seguridad. Ha existido en los últimos meses índice importante de baja de los delitos en nuestra comuna por la gestión de carabineros y la coordinación también de la PDI. Pero este es un gran aporte a Melipilla, un gran aporte en la coordinación en forma gratuita. Esta empresa CSD pone a disposición de la comunidad de Melipilla cuatro vehículos en coordinación con el equipo de seguridad pública de la municipalidad. Esto va a permitir un mayor desplazamiento, un mayor apoyo a los vecinos de nuestra comuna, una relación directa con dirigentes sociales y vecinales de cada rincón de Melipilla. Estamos muy orgullosos por la firma de este contrato y muy agradecidos de esta empresa que desinteresadamente presta los servicios de esta manera a todos los melipillanos. Estos vehículos se desplazarán durante las 24 horas por distintos sectores de Melipilla con permanente comunicación y coordinación entre el ente municipal y con carabineros a fin de potenciar el accionar frente a eventuales hechos delictivos, principalmente a través de la prevención y disuasión. Una prioridad de Melipilla es seguir bajando los índices de inseguridad, los delitos. Es una labor que realiza específicamente Carabineros y la PDI. Y la labor del programa de seguridad pública y también de estos nuevos móviles de esta empresa va a ser trabajar muy coordinadamente con ambas policías. Estamos muy contentos por la firma de este convenio. Un gran aporte a Melipilla y muchas gracias a la empresa por haber iniciado este trabajo de esta manera en nuestra comuna. Carlos Santis, gerente de la empresa CSD, destacó la firma de este convenio de colaboración con el municipio en el área de prevención, con el desplazamiento de los móviles y un call center 831-9500 que junto al 807-62018 del municipio serán los números donde la comunidad también podrá solicitar el apoyo de estos equipos en caso de emergencia. La idea es colaborar en el apoyo preventivo y disuasivo con la finalidad de bajar las altas tasas delictivas y de manera tal de prestar el apoyo a la labor policial y seguridad ciudadana en convenio conjunto y recorrido 24 horas. También vamos a prestar un servicio de apoyo 24 horas con un call center de un foro 831-9500 donde también la comunidad puede pedir apoyo ante cualquier eventualidad, no solamente de un hecho agilado sino solicitud de recorrido, patrullaje, solicitudes que estamos en convenio y se están escriturando en la municipalidad. Reiteró el personero lo importante que será el apoyo a prevenir hechos delictivos en la comuna. Este vehículo de empresa CSD, la función específica va a ser el apoyo preventivo y disuasivo. Si bien es cierto, nosotros tenemos otra empresa dentro de la misma corporación de nosotros, el apoyo va a ser ante cualquier eventualidad. Hay cuatro vehículos que van a estar disponibles en esta función.